La experiencia de Colombia la va a presentar Natalia Ortega, ella es fisioterapeuta, es estudiante del doctorado en bioética de la Universidad del Bosque y actualmente se desempeña como coordinadora de ensayos clínicos en el Centro de Investigación Científica Cauca Seco en Cali, Valle del Cauca. Hay dos normativos que nos han estado apoyando y acompañando ya hace 23 años, la primera fue toda la resolución 8430 del 93, donde prácticamente se da todas las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud que se tiene que realizar en Colombia, pero realmente esta norma vino a aplicarse y a exigirse un poco más a partir de conciencias hasta 1999. ¿Qué nos empieza a reflejar esto? Nosotros tenemos una normativa que daba respuesta a necesidades de hace 23 años y en este momento estamos teniendo avances en toda la parte de investigación en humanos que nos lleva a formular y a pensar que es necesario actualizar este tipo de normativas. Asimismo, tenemos una resolución que salió en el 2008, la 2378, que va orientada a toda la parte de la opción de buenas prácticas clínicas que deben tener los comités de ética y los centros de investigación, pero, digámoslo así, cuál ha sido parte de las críticas que se ha hecho en los diferentes encuentros que se ha tenido sobre este tema, que si ustedes se dan cuenta, si bien esta normativa de algunas tautas no es específico y preciso, sino hasta cuando uno se va prácticamente a los anexos técnicos, qué es lo que se debe considerar para cada uno de los diferentes roles, comités de ética, investigadores, patrocinadores y demás. Y la ley 1374 del 2010, que, digámoslo así, estipula la creación del Consejo Nacional de Bioética, que en este momento tenemos la ley, pero es necesario prácticamente que se consolide el Comité Nacional como tal. Hay otras normativas que, por ejemplo, en el 2015 salió la guía para los comités de ética en investigación del INVIMA, donde ya se encuentran lineamientos mucho más precisos de que se debe cumplir con esto. Si uno se da cuenta, la resolución 2378 establece los comités de ética dentro de las instituciones que realizan investigación. Pero miren cómo está escrito, se hacen evaluaciones, tanto de los protocolos de investigación y nombran el formulario del consentimiento informado y la publicidad que se le hace para la captación de voluntarios. Y aquellas instituciones que no cuenten con un Comité de Ética Institucional, pues lógicamente tienen que buscar el aval de un Comité de Ética de otra institución que cumpla con los criterios dados por el INVIMA de buenas prácticas. Cuando uno habla y el INVIMA, digámoslo así, concibe los comités de ética, lo considera como la máxima autoridad en lo referente a la seguridad del sujeto de investigación y así lo estipula dentro de su normativa. Ahora bien, ¿cómo están los comités de ética? En un encuentro que se tuvo el año pasado, en noviembre en Cali, las personas del INVIMA dijeron que realmente entre instituciones de salud, universidades, centros de investigación, tenemos más de mil comités de ética. Realmente, de los que están certificados, tenemos 75 y esta es la distribución que tenemos por departamento de los comités de ética certificados. Ahora bien, la pregunta que habría, y digámoslo así, cuando uno mira por ejemplo toda la parte de la historia de la ética, se da cuenta que antes, por ejemplo, de que ocurriera todos los eventos que ocurrieron en los campos de concentración, ya había normativas en ética en investigación. Y a lo largo de la historia, ha habido varias normativas y se siguen presentando situaciones de conductas no adecuadas de investigación y por eso traigo a cotación esta reflexión. ¿Realmente toda la parte de normativa es suficiente para que nosotros podamos garantizar que se hagan prácticas adecuadas de investigación? Frente a la pregunta que nos comentaban para el desarrollo de esta presentación, era cómo estaban constituidos los comités de ética. Nosotros acá en Colombia, también por normativa, tenemos estipulado que debe ser mínimo cinco miembros, debe ser de carácter multidisciplinario, multisectorial y debe haber un balance tanto de edad como de sexo y debe haber una idoneidad científica y ética de los miembros que conforman este comité. Dejo en la parte de idoneidad ética y científica, de ética y científica, es certificada en buenas prácticas clínicas. Y ahorita vamos a tratar un poco rápidamente ese tema porque hay que evaluar realmente cuáles son la calidad de estos cursos de certificación de buenas prácticas clínicas. resalto en toda la parte del carácter multidisciplinario, cuáles son, digámoslo así, las personas que deben conformar los comités de ética, principalmente siempre debe haber un médico, un representante de la comunidad y una persona que no pertenezca al área científica. Los demás miembros se sugieren, pero realmente son opcionales y depende de cómo haya establecido las guías operativas el comité y los puede establecer como consultores externos, no tienen que ser de carácter, digámoslo así, obligatorio dentro del comité. Cuando el INVIMA hizo una evaluación del 2014-2015 de cómo estaban los comités de ética, el número de miembros realmente estamos alrededor de cinco, hemos mejorado porque en un estudio que se hizo en el 2006, había comités de ética que tenían solo tres miembros. Esta es la distribución, 47 tienen cinco miembros, entre seis y diez, perdón, 40% solo tienen cinco miembros, el 47 van entre seis y diez miembros y mayores a diez miembros solo son el 13% de los comités que fueron evaluados. Ahora bien, cuando se mira cuál es la distribución de los miembros representantes de la comunidad que es obligatorio dentro de los comités, los principales actores que representan a la comunidad son abogados, le siguen sujetos que participan dentro de los procesos de investigación de las otras personas, que es un 20% no se tiene registro y luego le siguen ingenieros y otras prácticamente perfiles profesionales. Cuando se mira toda la parte de cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento por los capítulos que evalúa el INVIMA, digámoslo así, en composición realmente de los comités que están certificados, solo un 90% cumple con estas características. En independencia está alrededor de un 73%, en el cumplimiento de las responsabilidades que tienen como comité vienen alrededor de un 65%, en cómo están establecidos sus procedimientos, está alrededor de un 60% y quienes realmente cuentan con guías operativas actualizadas, está alrededor de un 40%. ¿Cuáles han sido los principales problemas? Y aquí voy a avanzar muy rápido y por qué lo quiero llegar a retomar. Porque estas problemáticas son las que nos aquejan a nosotros por las condiciones de nuestra población. Realmente nosotros estamos siendo un caldo de cultivo para que se presenten procesos de doble estándar en nuestros países. Las brechas sociales, económicas, las deficiencias de los sistemas de salud, cerca de dos millones de personas son analfabetas en nuestro país y ni hablemos también del analfabetismo funcional. No existe una inversión alta en investigación, lo que lleva claramente a la industria privada, sea los que muevan los procesos y los intereses que se tienen. Y el sistema de autorregulación social realmente es muy deficiente porque las personas no están informadas ni tampoco saben cómo regular sus procesos. Debilidades del sistema educativo, que se relaciona con lo que les decía anteriormente, en desconocimiento de las personas sobre cómo pueden llegar a participar en procesos de investigación, cuáles son sus derechos y cuáles lógicamente también son sus deberes, tanto para protegerse de ellos como voluntarios, como para poder desarrollar procesos adecuados de investigación. Y algo que nos marca mucho, que es el no respeto al otro, porque creemos que por desarrollar ciertos procesos de investigación, a veces es posible ciertas prácticas inadecuadas. ¿Cuáles son los principales problemas de los comités de ética? Que hay a veces concepciones de la no necesidad de una asesoría o una evaluación ética o un acompañamiento de los procesos de investigación que se realicen. Tristemente, gran parte de las, digámosle así, de los comentarios que se hacen en los encuentros de comités de ética, es que el comité de ética muchas veces termina siendo un accesorio, ¿sí? Que lo necesitan para cuando se requiere un aval para mostrar que la investigación, digámosle así, cumple con unos lineamientos éticos. Pero realmente no se le da el carácter ni el rol que requiere un comité dentro de las instituciones. Los marcos normativos, que ya les comenté que estaban un poco desactualizados, porque respondían a necesidades de hace 23 años. La composición de los comités de ética, porque si bien en este momento hay muchas personas que se están capacitando en temas de bioética y ética en investigación, realmente muchos de los comités siguen formados ni siquiera por carácter transdisciplinar, sino de la misma disciplina con diferentes especialidades. Y adicional a ello, también dentro de su composición, asumen que un curso de buenas prácticas, que es lo que yo les decía de calidad de educación, un curso de buenas prácticas de 3, 6 horas, ya es garantía para prácticamente desarrollar un proceso de investigación con humanos. La bureaucratización de los procesos, porque en este momento los comités de ética, por todo el marco normativo, nos estamos orientando más en listas de chequeo, pero realmente no hay unos procesos deliberativos ni reflexivos que se den dentro de eso y adicional a ello tampoco se tiene, digamos así, una metodología de pensamiento de cómo se conciben problemas de ética en investigación. Cuando nosotros hablamos dentro de los comités, normalmente siempre miramos cuáles son los criterios de inclusión, exclusión, ¿cierto? Cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, tanto para el individuo como para la sociedad y lo que por si la normativa nos exige. Pero no tenemos una metodología, no todas las personas están capacitadas en una metodología de pensamiento de vislumbrar problemas éticos, ¿sí? Y cómo se puede llegar a dar posibles alternativas de respuesta o solución a estos. Adicional a ello, toda la parte de cuáles son los criterios de evaluación. Los diferentes comités tienen diferentes criterios y no tenemos unos mínimos, digamos los 10 estándares que nos permitan orientarnos entre todos los comités. La carencia de capacitación en bioética y ética es indispensable. Hay otro tema que es la remuneración. Y aquí también hago énfasis en algo. Se ha concebido que por el hecho de que nosotros trabajamos en la parte de ética, no se cobra. Yo creo que eso es un error. Principalmente porque si uno quiere dedicar un buen tiempo y hacer revisiones de calidad, necesita tiempo y eso implica también recursos. Si no, ténganlo por seguro que esos procesos terminan siendo los 15 minutos antes de entrar al comité o en el momento donde tenga libre, ¿sí? Y eso no debería ser así porque nosotros, de nosotros depende prácticamente toda la parte de la protección que se le haga a los sujetos de investigación. El apoyo institucional es otro de los problemas por tiempos de recursos, de la destinación de tiempos que se le da a los miembros del comité, el respaldo político, el empoderamiento que tienen los comités, y aquí quiero hacer énfasis, porque muchas veces es cierto que hay dificultades a nivel de apoyo institucional, pero los comités tienen que reconocer cuál es su rol y la importancia de estos y por ende tienen que exigir, digamos así, su espacio dentro de las instituciones. Y que no existe un sistema de información realmente que nos dé cuenta de cuáles son todos los ensayos clínicos que se están desarrollando en el país, ¿sí? Ni tampoco cuáles son los procesos que están ejerciendo todos los comités de ética. Hay información, pero no se encuentra totalmente centralizada. Quiero tocar otro problema, que es la parte del seguimiento que nosotros hacemos como comité. Nos estamos limitando realmente a un seguimiento que nos llega por papel, por lo que en algún momento podemos llegar a entrevistar a algún voluntario, pero no sabemos más allá qué pasa en esos procesos. Entonces, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos a partir de esto? Primero, la construcción de capacidad. Capacidad en temas de gestión estratégica, que es prácticamente incrementar la capacidad de la gestión de investigación que nosotros tenemos y toda la infraestructura que se requiera para ello. Y otro que es el contexto operativo que tiene que ver con toda la formación de talento humano. Y aquí involucro tanto comités de ética como investigadores. ¿Por qué? Toda la parte del componente ético arranca también desde los investigadores que son quienes empiezan a concebir los proyectos de investigación. Tenemos que ir un poco más allá de los principios. Y esto, por ejemplo, lo nombraba Samuel Arias de la Universidad de Antioquia, en un artículo donde él de forma muy acertada refería que nosotros muchas veces nos vamos al principio de autonomía, ¿cierto? Al de beneficencia, al de no maleficencia. Pero, por ejemplo, el de justicia aún no se ha podido llevar a la práctica real de cuando nosotros hacemos evaluaciones y avales éticos en investigación y adicional a ello, por ejemplo, el de autonomía también se queda corto porque simplemente lo limitamos al proceso del consentimiento informado. Y donde está toda la parte de la capacitación y empoderamiento que se le tiene que dar a los voluntarios de investigación para que ellos también apoyen estos procesos. Además, ¿por qué? Ya no podemos estar hablando simplemente de esa asimetría de investigador, voluntario de investigación, sino que ya estamos haciendo procesos colaborativos. Y me atrevo a pensar que en un momento uno debería pensar que los voluntarios también son partners prácticamente en los procesos de investigación que se están desarrollando. Y como tal, se les debe reconocer su rol y no simplemente estarlos mirando como sujetos que en algún momento son de utilidad para un ensayo, pero cuando se acaba, pues ya no más. Es necesario también toda la parte de la cultura de investigación, fomentar una cultura de investigación en el país. Sabemos que, digámoslo así, por las condiciones sociales, económicas, de capacidad de reclutamiento de voluntarios, aquí se están desarrollando bastantes ensayos clínicos de tipo multicéntrico y demás. Entonces, es necesario prácticamente formar a nuestras sociedades también para ello. Que nuestros investigadores y desde la academia se empiecen a consolidar toda la parte de estimologías, prácticas y procesos que se deben desarrollar. Y en procesos es algo muy claro, porque nosotros tenemos listas de chequeo, ¿sí? Pero miren que no hay procesos realmente estipulados, por ejemplo, desde entidades como el INVIMA, de cómo, por ejemplo, qué clasificación se utiliza para un evento adverso. Uno encuentra ciertas clasificaciones a nivel internacional de las cuales se acogen los centros de investigación, ¿sí? Y hay un formulario de registro de eventos adversos. Pero, de todas formas, es necesario establecer aún más, por ejemplo, procesos de ese tipo. ¿Cómo se consolidan toda la parte de actas? ¿Cómo se consolidan, qué sé yo, procesos de evaluación de protocolos? Ese tipo de procedimientos es necesario que se establezcan aún más. Los lineamientos prácticamente de conceptos comunes, de funcionamientos y procesos, que era lo que les decía ahorita. Y cómo se va a articular realmente autoridades regulatorias, investigadores, voluntarios de investigación y academia, para que nosotros realmente fortalezcamos esta cultura de investigación. En el caso de Colombia también tenemos un avance. Hay algunas regiones que ya tienen redes de comités. Ejemplo de ella es la red del Comité del Valle. Esta red prácticamente tiene cerca de 18 comités de ética en investigación que pertenecen a la red y se reúnen precisamente a discutir temas de ética en investigación, a capacitarse entre ellos, a comentar cuáles son los desafíos a los cuales se están enfrentando y también a promover el apoyo a políticas que se están desarrollando en este momento en el país sobre ética en investigación. De los comités de ética, qué se necesita y qué oportunidades tenemos, colocó un proceso de alfabetización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que los investigadores crean que el tema de ética le corresponde al comité, lo voy a decir de la forma más respetuosa, me parece un poco de ignorancia en el tema, porque es que esto no es un asunto del comité netamente. Esto es un asunto social, es un asunto de los investigadores y ellos son los también los que tienen que promover este asunto. Contar con un espacio también los comités de ética, tanto dedicación para poder, digámoslo así, tener buenos procesos de evaluación de los protocolos y de los estudios y de los avances que se hagan. Y también un rol activo. Se necesita en este momento que los comités ejerzan un rol más activo, no simplemente listas de chequeo. Es el acompañamiento, es la intervención a cómo se están desarrollando realmente los procesos de consentimiento informado, cómo se están haciendo las asesorías durante los procesos de investigación, a los voluntarios de investigación y cuando uno nombra eso, muchos comités llegan y dicen, pero no tenemos tiempo, a nosotros no nos pagan por esto. Precisamente por eso hay que empezarle a dar el lugar a los comités de ética para que nosotros podamos acompañar esos procesos. No simplemente porque a veces los investigadores le dan como un hecho de que los van a juzgar, no, nosotros estamos apoyando a mejorar procesos. Si ya lógicamente hay algo que no cumpla, pues ahí sí el comité tiene que emitir su decisión. La capacitación a investigadores y demás miembros y nuevamente vuelvo con el tema de remuneración que es importante. En la política pública, también qué oportunidades tenemos. En este momento se está desarrollando los diálogos nacionales de ética en investigación, se está yendo por las diferentes ciudades en temas de construcción de política pública. Si sería bueno que al ser una política pública, lógicamente se convoque muchas más personas porque precisamente eso es una política pública en la interacción de diferentes actores para la construcción. De cuáles son las necesidades de ello. La consolidación del Consejo Nacional de Bioética como un ente rector al cual los diferentes comités, si hay algún tipo de irregularidad o necesitan algún tipo de asesoría puedan recurrir a este. Un marco orientativo realmente que brinde la política pública en temas de concepciones, prácticas y procesos. El establecimiento realmente de mecanismos de control, regulación y autorregulación que deben hacer los diferentes comités. Y también toda la parte de garantizar la calidad que se está teniendo en los comités y contar con un sistema de información que permita realmente saber en qué estamos. Tenemos muchas oportunidades. Yo a veces no creo que este panorama sea desalentador. Yo más bien lo veo con optimismo y creo que tenemos muchas cosas que hacer. Y en ese momento el país se encuentra en un momento de conciencia de qué debemos hacer como comités de ética y ahí prácticamente está nuestra oportunidad. Qué vamos a sembrar y qué vamos a hacer para que ello sea una realidad donde tengamos buenos procesos de investigación. Muchas gracias.